Hola, ¿qué pasó? Lo que hay ahí es un apestoso, tenía que enseñarle una lección. ¿Tienes este sombrero divertido? No creo que le... Ah, lo golpeó al mago, ¿no? Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. Soy el mismo demonio. Hola, magos y magas. Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras hermochechimas aventuras aquí en Block Tales. Uy, creo que lo encontramos al compa. Creo que lo encontramos al compita. Encontraste la dinamita. Oh, por Dios, ¿es el contador? ¿Cómo estás tú aquí? ¿Cómo puedes estar en todos lados? Dice Terry, ¿no? Esto no puede seguir pasando, dice. Oye, ¿eso es dinamita? ¿Vas a usarla en esas rocas? ¿Sabes cómo? Vamos, hermano. Realmente tengo que decírtelo. Apreta R para cambiar tu acción. ¡Ulala! Entonces selecciona la dinamita. Ya lo hiciste. Cierra el menú. Tal vez deberías ir e intentarlo ahora o algo. Verás, puede ser estúpido, pero no eres tan estúpido como ese tipo. ¿Cómo te quedas atracado debajo de esas cosas? ¡Qué estúpido! De cualquier manera, que no te maten, amiguito. Solo ten cuidado con esa cosa estúpida, ¿ok? Todo es estúpido para él. Tranquilo, viejo. Ayuda a alguien. Es el contador, Jim. Espera, ese es... Por favor, ayúdame. Estoy atrapado debajo de estas rocas. He estado aquí por días. Hay un poco de dinamita. No la puedo alcanzar. Préndela y tírala a las rocas, por favor. Boom. Ahí va. Ahí va, compa. Oh, por Dios, lo maté. Ah, no, siguió vivo. Estoy libre. ¡Estoy libre! ¡Eh! ¡Oh, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por escucharme! Te debo una. No puedo esperar a regresar con el alcalde Monty. Oh, por Dios, no puedo agradecerte lo suficiente. Tengo que correr por aquí, pero visítame de nuevo en Roadtown. Te prometo que te daré algo muy grande. Eres mi héroe. Te veo por ahí. Siempre estaré agradecido. Oh, por Dios, está muy feliz el compita, ¿ah? Y ahora tenemos la dinamita. Eso quiere decir que podemos utilizarla para abrir dos caminos teníamos, ¿no? Teníamos el primer camino, pero este camino de acá también, ¿ah? A ver. Ahí va. La dynamite. Usar el ski lift. A ver. Elevador de esquí. A ver, ¿qué hace? ¿A dónde nos lleva? Uh, la, la. Entra al castillo Blackrock. Ah, ok. Ahora tenemos que venir por acá. ¡Qué genial! Nos vamos al castillo Blackrock, besuñines. Al castillo Demon, donde nos esperan nuestras más grandes aventuras. Eso sí les voy a decir. Explora el castillo. Uh, la, la, la musiquita. Uy, miren eso. Hay un Demon ahí. Oh, y este apestoso. Tú golpeaste primero, ¿ah? A ver, un espaduki. ¿Puedo usar la dinamita para pelear? Fallé. Fallé como todo un apestoso. Otro, miren. Oh, dinamita. A ver. Ah, no tengo SP. Oigan, debería de ya comenzar a levelear el SP también, ¿no? Para poder atacar mejor a los apestosos, ¿ah? Yo espero que esos apestosos me den más experiencia que solo, que solo tres. Oigan, necesito, ¿ah? Este Lepepauri. Este Quasimodo no está tan bien, ¿ah? Este Quasimodo no está tan bien. Caballero leal. De seis de experiencia. Un classic. Uh, un classic realmente, ¿ah? ¿Y tú? Eres un jugador, parece, ¿ah? Explora el castillo. A ver. Punto de guardado. Arriba hay una llave. Y hay alguien contra la pared. Parece, ¿es malo? Ese es malo, ese es malo, ese es malo. Es un caballero. Es un Loyal Knight. Lo golpeaste primero. A ver, eh, podemos matar. Si es que le doy buen golpe... Toma. De una lo matamos, ¿ah? Toma tu casa. Dan tres de experiencia, pero... Bueno, es lo que hay, ¿no? No sé qué ponerme, ¿ah? Uf, tres de daño. Ahorita me muero, ¿ah? No sé si ponerme más... Eh... Special. Más ataque especial. De repente vale la pena el Special. O más vida, ¿no? Más vida también puede servir, ¿ah? Aunque tener más ataques especiales va a ser una gran cosa, pezoñines, ¿ah? Va a ser una gran cosa. Estoy muy golpeado. Explora el castillo. No puedo sacar la misión de arriba. Ya la entendí. Uh, la la. Y ese es un prisionero. Me encerraron aquí por robar. Yo solo robé dos pais de manzana. No es justo. Es bastante, hermano, ¿ah? Me encerraron aquí por escabullirme en el castillo. He estado aquí seis meses. Ah, dicen números, ¿no? No sé qué estoy haciendo aquí. Me dan cero razones por las que estoy atrapado. ¿Ves ese guardia durmiendo? Él está dormido cinco minutos ahora. Ok. Ya, él... Claramente es... El código me lo están dando, ¿no? El código es... Dos... Seis... Dos, seis, cero... Dos, seis, cero... Cinco. Dos, seis, cero, cinco. Dos, seis, cero, cinco. Enter. ¡Succes! ¡Facilito, pues! Ahí está la llave, ¿ah? La BlackRock Key. Ok. Que se quede dormido. No más se la... ¿No lo puedo golpear? Pregunta seria. ¿Lo puedo golpear o no? No, no puedo golpearlo. Oigan, debería curarme, ¿no? Debería de curarme. Estoy mal, ¿ah? No estoy bien, ¿ah? Cinco. No más me cura la Cheeseburger. Pero a nada. No, no vaya a ser que me muera. Y GG. Well Played, ¿ah? GG. Well Played. A ver. Vamos a entrar por aquí. Parararara. Ajá. Abrimos la Puertuki. Explora el castillo. Hola, amiguita. Este pilar está a punto de destruirse. Un golpe podría hacer que se caiga. Ajá. Ya me diste la solución, amiga. ¿Qué pilar, ah? Ah, ese de ahí. Ok. Hay que cambiar, creo, la pelota, ¿no? Con la pelotillera. La hacemos linda. ¡Qué abandita! Blim. Ay. Mala mía. Perdí un hit encima. Ok, ahora sí. Y la musiquita. Bien hermosa, ¿eh? Y acá hacemos un cambio. A la dinamita. Por acá podemos entrar también, ¿ah? Ajá. Stinky Latte. Skinny Latte. ¿Le puedo hacer daño con la dinamita? Ah, no. Es bueno él. Le voy a entrar al castillo a través de ese hueco en la pared. Le dije a los otros guardias que lo arreglaran, pero no me escucharon. Dice el compa. Ya está hecho, viejo. ¡Ya está hecho, viejo! Ya no hay nada que puedas hacer, hermano. Por el rey, el caballero negro. Me puse la máscara de manera equivocada y ahora no veo. Yo puedo decirle a alguien que esté caminando. Dime, caballero. Eres un caballero, ¿correcto? ¡Yes, sir! Claro que sí. ¡Excelente! Mantén la vista por otros intrusos. Por el rey. Ok. Miren, tiene su patito del caballero Derpy atrás. ¡Qué genial! Y acá, ¿qué hago? Ah, ahí tenemos otro de los... ¿No? De estos apestosos. Ahí está. Y tenemos uno más acá. Para conseguir el... Uy, casi me bugueo ahí, ¿ah? Para conseguir el cafetín, pero no sé si tengo espacio en el inventario. Es sin quilate. No sé ni qué hace. Creo que te recupera puntos de magia, ¿no? Espi te recupera. Espuripides. Hola, hermano. ¿Todo bien? ¡Ay! ¡Ay, no! Le quería dar, ¿ah? ¡Ay, son tres caballeros! ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! ¡Bum! Ok. Primero muerto. Te atraparé, dice. Debería de ponerme más puntos de... De magia, ¿ah? Para poder hacer ataques más poderosos, ¿no? Para poder hacer ataques más poderosos más rápido, sobre todo. Porque las peleas tardan una eternidad justamente porque no tengo la magia suficiente como para hacer mi ataque de espadota doble, ¿no? Y la dinamita también debe ser buen ataque, ¿ah? Y cuesta cuatro, ¿eh? ¡Ulala! Miren, lanza el escudo. Tienen otros tipos de ataque. ¡Qué genial, eh! Ahí vamos. Vamos a hacer la basurita. Fallé. Un classic fallé. Se defiende el caballerito este apestoso, ¿no? ¡Uma! Muere apestosazo. Ah, ¿no le dice nada? Sí. Colapsó. Ok. Ganaste. ¡Rapapá! Nueve de experiencia. Dieciocho de tics. ¿Cuánto falta para levelear? Ya solo faltan cinco de experiencia y leveleo, ¿ah? Cinco más. Y creo que le vamos a subir a la magia, pezuñines, ¿ah? Para estar más balanceados, ¿no? ¡Uma! Apestoso. Golpeaste primero. Eso quiere decir que vamos a poder matar al primero al menos de un solo ¡boom! Golpazo, ¿no? Y a los otros dos de dos golpazos. Pero bueno, es lo que es. Es lo que hay, ¿ah? A ver. Más SP de una. Tal vez no debí. Tal vez sí debí. No lo sé. ¿Y este quién es? ¡Halt! ¡Intruso! Caballero novato. Yo soy... Yo no voy a pelear contigo porque no se me permite. Soy todavía un novato. Además, no tengo la autoridad para luchar contigo o arrestarte. Así que te pido muy amablemente que te quedes conmigo hasta que alguien de mayor autoridad llegue y hagan el trabajo. No, amiguito. No te voy a hacer caso, ¿ya? Disculpame. No te puedo hacer caso, hermano. ¡Oh, la, la! Este sí tiene mayor rango, ¿no? Golpeaste primero. Y ahora sí que tengo... Ahora como tengo 10 de... De magia. Puedo matarlos a los dos en un solo turno, ¿ah? Sí, uso el puñal del poder, ¿no? ¡Boom! Doble hit. Ya está. A tu casita. Más rápido. Acelerando. ¿Y cuánto dan? ¿Tres de experiencia cada uno igual? No. Ahora te dan dos. No más. Te bajan la XP. Ya no vale la pena pelear contra ellos, ¿ah? Ya no vale la penuki. Uy, tenemos una llavecita por ahí, ¿eh? ¿Qué más hay por acá? Y esta es la puerta. Y tenemos a alguien acá. Miren quién es. Y una máscara de Demon. Gracias por liberarme. Es Caxutut se llama. Oh, por Dios. Ok, ese da miedito ese compa, ¿ah? Da un poco de mieduki. Ese compita, ¿eh? Ven acá. La Blackrock Key. Ok. Abrimos la puerta, sí, señor. Ulala, otro caballerito. Ojalá pudiera esquivarlo, ¿ah? Y no puedo. Debí golpearlo para ser más veloz. Los de encima son tres. Ay, ay, ay. Qué pesados, ¿ah? Pero qué pesados. Oigan. Ok. Victoria. Y tenemos un comprecito con sombrero. Se supone que debo estar mirando algún... Si entra algún tipo de intruso. ¿Me dejarías saber si encuentras uno? Soy el intruso, Pico. Oh, qué bueno. Gracias. Ja, ja, ja. No quiere hacer nada Pico, ¿ah? Picodrilos. No quiere atraparme. Lo entiendo. Quasimodo es un personaje intimidante en realidad, ¿ah? Un personaje muy intimidante, el Quasi, ¿ah? Ok. Y ahora... Uy, recuperación. Quiere decir que se viene un boss, ¿ah? Se viene un bocesino. A ver quién es. Ulala. Deténganse. La estatua se enciende en el nombre de Blackrock. Ulala. Te derrotaré por el rey. Ulala. Ulala. Lukiku. A ver. Es una estatuota. Tiene 20 de daño. Vamos a probar la dinamita, ¿ah? A ver. Blim. Usa. Aprieta. Espacio. Ay, no. A ver otra vez. Ajá. Ahí salió. Blim. Menos 4. Sí está bueno el ataque de dinamita, ¿ah? Oh. Menos 8. ¿Qué? Ok. Eso no pinta bien, ¿ah? Eso no pinta bien para mí, ¿eh? Ay, no. Tispa de scratch. Oh, menos 6. Me mató. Ok. Un alma más para la colección del rey. Has perdido la batalla. Ganaste 0 experiencia y 0 tics. Debería usar ítems, ¿no? Contra él. ¿Qué ítems puedo usar? Armas. Superbowl. Espada de madera. Más HP. Podría usarlo. Puñal de poder. Guardia segura. Rebote en línea. Me lo voy a sacar. Me va a poner más HP, ¿ah? A ver qué pasa. Wow, está dura esta pelea, ¿eh? Es así que no me la esperaba, ¿ah? Es así que no me la esperaba. Ya, dinamita por 2, ¿no? Aunque debería de usar más que dinamita el puñal del poder, ¿verdad? Boom. Eso igual le hace 4 el puñal del poder. Con 3 puñalotes del poder lo dejamos a tiro de gol, ¿ah? ¡Au! 8 de daño. Otro puñal del poder. Toma. Menos 4. Y ahora voy a usar un ítem, ¿ya? No, no, no. Voy a usar un ítem. A ver. Tormenta de hielo. Mr. Body. ¿Esto qué hace? Te recupera 10 de SP. Restaura 10. Te recupera 3 de HP cada turno. Dura 4 turnos. Ok, vamos a usar esto, ¿ah? Eal. Off. 3 y 6. Arf. Estoy golpeado, ¿ah? Ya. No hay suficiente SP. Toma. 2 de daño. Y otros 2 de daño, ¿ah? Aunque creo que ya me mató, ¿ah? Creo que ya me mató. ¡Uf! Dios. Ya, está en 4. Creo que le gano con las Rejustinianas, ¿ah? Pero si no me ponía mi... Mi medalla de... De más vida. GG, ¿ah? Los ítems sí son importantes. Me he dado cuenta. La estatua sensible colapsa. Ganaste. 28 experiencia. 9 tics. Y no quiero farmear, en realidad. No me gustaría farmear. Por este reino, esta gente deben vivir. Murió la estatua poderosota, ¿ah? Run, papá. Uy, venden cositas. Miren el castillo. Qué genial. ¿Tú vendes cositas, hermano? Necesito, ¿ah? Abrir un carrito de helados aquí fue una idea genial. Dice Iron Choice. Restaura 5 de SP. Restaura 10 de SP. Restaura 20 de SP. Restaura tu vida por 10. Restaura 10 de SP cada turno. A ver, esto me lo llevo, ¿ah? Forbidden Drink. Ok. Te cura 20 o pierdes 10 de HP. No, ni hablar. Mejor esto. No me alcanza. Ah, no. Necesito descargar artículos, ¿ah? Trucha. Stinky Latte. Ya, usar el Stinky Latte. Aunque no debí gastarme el Stinky Latte, en verdad, ¿no? Si es un itemzote la malogrea. ¿Qué está pasando aquí? Con la justa puedo ver a través de estas ventanas, dice. Esta fountain está congelada. Realmente me gustaría que no fuese así. ¿Dónde se fueron los guardias, dice? Vi a unos cuantos guardias entrando ahí corriendo. Entonces cerraron la puerta. Es muy extraño. Ajá. Miren, acá seguramente podemos romper. Ajá, ajá. Ahorita lo hago. ¿Y este pequeñín? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hay un problema? No sé por qué los guardias cerraron las puertas del castillo. Ahora nunca llegaré a tiempo para almorzar, dice. ¡Ah! Pepe el Mago, oye. Tengo mucha hambre. ¿Podrías ir a traerme espagueti o algo para comer? ¿Qué demonios? Me asusta esta gente, ¿ah? Algunos de los NPCs dan miedo, pezuñines, ¿ah? Dan terror. ¡Oh, por Dios! ¡Tú! ¡Ah! Pensaste que podrías entrar tranquilo por aquí. Vamos, chicos. A construir. Bueno, veamos cómo pasas por aquí. Hay una barricada, ¿eh? Claramente no puedo pasar por ahí. La puerta no abre. Ok. ¡Tan tarararara! Vamos al segundo piso, entonces, ¿ah? Todavía hay caminos que podemos tomar, oigan. ¿Y este pezuñín? Yo espero el día en que le pueda regresar a las escaleras de abajo, dice. Quiere bajar. Ajá. ¿Y esto? ¡Bum! ¡Qué genial! Ok. Ya puedes regresar, creo, hermano, ¿ah? Me parece que ya podrías regresar. Si eso es lo que deseas. Se rompió esto. Y, pobre, los soldados los matamos. O sea... ¿Qué pasó? Pobrecitos. ¡Ulala! ¿Qué tenemos por aquí? Chico pequeño. ¡Yo! Eso fue muy loco. Vi lo que pasó. Tú eres el que rompió esa cuerda, ¿verdad? Claro que sí, hermano. ¡Wow! Eso es muy genial. Espero ser tan cool como tú algún día. ¡Ah! Es Olga. Lo siento. Tenía que dejar salir ese grito, dice Olga. Yo iba a agarrar un poco de comida en el diner, pero cerraron la puerta por alguna razón. Ahora estoy molesto. Ok. Mi Caps Lock se rompió, dice. Mi Caps Lock Key. ¡Gigi no re! Dice. Algún apestoso ha pegado todas las armas a los estantes. Fui yo. Yo soy el apestoso, dice. Oh, por Dios. No me molestes. Y este apestoso. Me encantan las espadas. Mi espada favorita. Esa de ahí, dice. ¡Ay! Déjame en paz. Mejor lo golpeo porque si no lo... Si no lo mato yo, termina él golpeándome y GG. Prefiero tomar la delantera, ¿no? Y así ya no me golpean. Si son dos, podemos matarlos sin que nos toquen, ¿ah? El Loyal Knight colapsó. Ganaste cuatro de experiencia. Nada. Deberíamos de poder levelear una más, oigan. Porque si no va a estar duro esto, ¿ah? Va a estar durango para ponernos un poco más de vida en todo caso, ¿no? Y este apestosurrico. Yo soy decente cuando se trata de limpiar. ¡Miren la Buster Sword de Final Fantasy VII! ¡Qué hermoso! Por cierto, justo me acabo de terminar por fin el Final Fantasy VII Rebirth. ¡Qué joyón, ¿ah? ¡Qué buen final, pezullines! Lo recomiendo mucho, la verdad. El Fantasía Final VII Rebirth. Si tienen chance de jugarlo, denle su chance porque... Sublime el juego. Sublime es poco, ¿ah? ¡Ganaste! Cuatro de experiencia. Siento que te dan muy poca experiencia. Deberían darte un poquitín más, ¿no? Soy el herrero, dice. ¿Quieres esta llave? Puedes tener esta llave. ¡Adiós! Yo no sirvo para sacarle brillo a las cosas. Qué bueno que yo no soy el encargado de sacar brillo. Ok, tenemos la llave roja. Ya hemos visto la puerta roja. Así que podemos entrar por allá, ¿no? Pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ahí está. La puertuqui-ro-ro-ro-ro-ro-ja. Pire-re-re-re-re. ¡Ulala! Miren cuántos caballeros. ¿Eh? Pueden callarse ahí afuera. Me están volviendo loco, dice. A ver, mi estómago. Están golpeados, parece, ¿no? ¿Dónde está mi comida, hermano? Ah, tienen hambre. ¿Y este enanito? ¿Dónde está mi burrito, dice? Ja, ja, ja. El enanito. ¡Un mago de la cocina! Miren. ¿Tú eres el asistente que ordené? Estaba esperando. Por Dios, yo sabía que rentar un asistente era lento, pero no te distraigas más. Tenemos que alimentar a los caballeros. Mientras preparo el horno, con mi magia, yo necesito una botella de Rose Color Liquid. Sí, una servirá. Ok, Rose Color Liquid. A ver. Todas se ven iguales que tú. Botea misteriosa. Ok, vamos a dársela. ¡Ajá! Aquí vamos. Déjame tirar un poquito de gotitas en el contenedor y... Oh, por Dios. Creo que le dimos la equivocada. Eso es extraño. ¡Espera un minuto! Ok, destruimos todo. ¡Tú, idiota! Esa era la botella equivocada. Era una botella escarlata. Ahora necesito la rosa. ¡La rosa! Genial. Ahora esta cocina es un desastre. Ahí va la comida de esta noche. Apestoso. ¿Algo voló ahí arriba? Será mejor que lo agarres. Voy a dejar una review terrible en tu página web, dice. A ver, ¿qué hay acá arriba? ¡Qué genial! Tenemos que escalar, ¿eh? Saltamos, saltamos. ¡Ay! Me caí como todo un apestoso. ¿Qué más nos dice, ah? Eres un verdadero dolor en el trasero, dice. Lo sabías, ¿no? Lo sé, hermano. Por algo soy el quasi, ¿ya? Por algo soy el quasi modo. ¡Ajá! Una nueva Bat Shrinking. Ahora puedes encogerte para entrar por puertas diminutas. Hola, ¿qué pasó? Lo que hay ahí es un apestoso. Tenía que enseñarle una lección. Tienes este sombrero divertido. No creo que le... Ah, lo golpeó al mago, ¿no? Nuestro queridísimo Terry. De cualquier manera, ¿en qué has estado, hermano? ¡Oh! Esa cosa es muy extraña la que tienes ahí. Parece que ese estúpido mago hizo algo muy genial. Se ve como que puedes hacerte chiquito con eso. Creo que te lo puedes equipar como hiciste con tu dinamita. Ok. Ya me olvidé. Ok. Hermano, dice. Apresta R para... Ah, ok. La dinamita, ya. Encogimiento. Genial, ¿ah? Ya, ya lo sé, hermanito. Ahora puedes usar la simple. Tal vez deberías empezar a recordar estas cosas. Usar la habilidad de achicarte. Probablemente te dejará entrar en huecos. ¡Oh! Y ya habíamos visto huecos antes, ¿ah? La vamos a... ¡Oh! ¡Murió el mago! ¡Miren! ¡Lo mató! Terry, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Está golpeadísimo. Muerto, ¿ah? Vamos a ver dónde estaba la entradita. Había un huequito que podíamos utilizar. ¿Dónde era? Creo que era por acá. Acá, miren. Encoger. ¡Chiquitito! ¡Hermoso! ¡Grandecito! ¡Qué genial! Oigan, el cuarto de los tesoros. ¡Oh, hola! El señor Sunshine. Bienvenido a mi abeo. Esa llave de ahí deberías llevártela. Te llevará al rey, dice. ¡Ulala! La Blackrock Key. Ya vamos a ir directo al rey, parece, ¿eh? Será el villano, el rey, supongo, ¿no? Será el gran jefote, tal vez. No lo sé, ¿eh? ¿Dónde había que utilizarla? Por aquí. ¡Ajá! Abrimos la puertuqui. ¡Enfréntate al rey! ¡Ulala! Hay muchos caballeros por ahí. No voy a levelear contigo, así que por gusto voy a pelear contigo, hermano. A mí me autorizaron a entrar al castigo porque soy un miembro muy valorado de la sociedad. ¿Qué has hecho tú para entrar aquí? Sí, yo solo irrumpí, hermano. Yo solo irrumpí. Sí, exactamente. No quiero hablar contigo, dice. ¡Ja, ja! ¿Cómo eres tan loco? ¿Para qué estás aquí? La daga de hielo. Eso es lo que quiero. ¡Oh! ¿Sabes? Esa es una razón muy razonable para estar aquí, ¿ah? ¿Crees que debería comprarme una casa? Parece que es una comodidad muy buena ahora mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Vas a hablar con el rey, ¿eh? Oh, eso es muy... Eso no deberías hacerlo, dice. ¡Ah! Tú eres ese malandrín del que todos están hablando. El rey te va a derrotar. No tienes chance contra él. Uy, parece que vamos a pelear contra el rey. Va a estar duro, ¿ah? Tú has derrotado a todos los caballeros con los que has enfrentado y ahora estás aquí. Tú estás a punto de conocer al rey. Buena suerte. La necesitarás. ¡Ay, ay, ay! Una curita. Y vamos a enfrentar al rey. Creo que nos podría hacer basura el rey, ¿ah? Tiene unas ventanas por aquí. No podemos comprar una tiendita. Sería la voz. Ahí está el rey. Mírenlo. Así que, rey cruel, eres tú del que he escuchado tanto. ¡Tú! Irrumpiendo en mi castillo, desmantelando a mis guardias. Eso es lo que querías, ¿no, hermano? Tú crees que eres el héroe de esta historia, pero en realidad eres tan apestoso como los demás. He escuchado sobre el futuro y yo sé lo que va a venir. He estado tentado por una voz que me atormenta. Por el conocimiento de que el reino de Black Rock va a dejar de existir en tu futuro. ¡Ah! Viene del futuro nuestro protagonista. Recién entiendo, ¿ah? ¿Cómo crees que yo me siento? Que no le digo eso a mi gente. Que su felicidad, su casa, se va a desaparecer en solo unos cuantos años. ¿Debería decirles la verdad, la profecía? Sí deberías, hermano. Sí deberías. ¡No! No dejaré que eso suceda. Con la daga del hielo voy a reescribir nuestro futuro sin importar lo que tome. ¡Oh la la! Es un demon. ¡Oh la la! Es el gran rey. A ver. El ataque sote, ¿ah? ¡Ah! ¡Bloom! Tres de daño. Fallé. Tiene treinta, ¿ah? Tiene treinta de ataque. Este asqueroso. Cuatro. Ok. Dos de daño. Me congeló. Pepe el mago. Oye, canchmove. A ver, vamos a darle otro. Parece que no está tan difícil como la rocota, ¿ah? Ahí está la daga de hielo. ¡Ay! Cuatro de daño. Y eso que me cubría. Eso que me cubría. Ok. Vamos a usar un objeto. Vamos a usar una hamburguesa. No. Voy a recuperar diez SP. Eso sí me sirve, ¿ah? Blim. Para tener mi mega ataque. Y ahora sí. Espada de poder. Cuatro más de daño. Blim. Vamos. El rey cruel llamó aliados. Uy, no. Trajo un caballeruki, ¿ah? Toma. A tu casa, caballeruki, ¿ah? Lo aniquilamos. Ok. Ahí va otro ataque hacia el rey cruel. Toma. Cuatro más de daño. El rey cruel usó Refreshing Hall. Ok. Vamos a usar nosotros. Prestaura diez de PS. Diez puntos de salud. La trucha. Ajá. Ay, no. Me equivoqué. Pensé que me iba a recuperar magia, pero no. Me recuperé vida. Uy, bien. Greto. Se lo devolvimos, ¿ah? Excelente. Ahora sí. Vamos a usar cinco. Gana diez PS. Diez puntos de magia. Ok. Eso está bueno, ¿ah? Y me envenena, ¿no? Ok. Vamos. Me envenena por tres turnos. Bueno, ni modo. Es lo que hay, ¿no? Para sobrevivir hay que ganar, ¿eh? Oh, me congeló, ¿ah? Congelado. No me puedo mover. Otro espadazo. Vamos a darle. Toma. Ya le quedan solo seis de vida, ¿ah? El rey cruel. Uy, menos ocho. Ay, Dios. Ok. Esto no pinta bien. No se puede mover. Vamos a curarnos, ¿ah? Un cafecito. Más diez de vida. Llamó a la ayuda el rey cruel, ¿ah? Vamos a meterle un espadote. Toma. Te atraparé, dice. Ok. Y un espadazo al rey. Ya no tengo el ataque normal. Vamos a tener que meterle la espada normal. Siento que este jefe está más fácil que el... Uy, refreshing heal. No, mejor no hablo, ¿ya? Vamos a robarle cinco de... De SP. Ay, le puedes robar. Es buenote ese ataque. Le hace cinco de daño y a mí me cura cinco. Pensé que le iba a robar magia, pero no. Toma. En dos hits más se muere, ¿ah? Y... Blim. Me protegí. Me protegí alguito, ¿ah? Hemos bloqueado de forma successful. Vamos a darle al rey congelado. ¡Bum! Le queda solo uno, ¿ah? Le queda solo uno. GG, rey congelado. Blim. Ya está. A su casa. ¡Af! Explotó. Colapsó. El rey congelado, ¿ah? Ganaste 47 experiencia, 18 tics. A tu casa. El rey cruel. Los he fallado. Lo siento. Esa voz que la escucho de nuevo. Puede ser. Me siento frío. Murió. Bueno, conseguimos la espada de hielo, ¿ah? ¡Oh! Y final del capítulo. Terminó. Y creo que ahí termina la demo, Pesuñines. Pero ha estado... Glorioso, ¿ah? La demo 1 ha completado. La demo 2 viene pronto. Oiga, me encantó. La verdad, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Espero que ustedes también, ¿ah? Si les gustó. Ya saben qué hacer, ¿ah? Apoyen, Pesuñines. Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Que si veo mucho interés, pues cuando salga la demo 2, sin duda alguna la probamos, ¿ah? Pero pues nada, por ahora yo me despido, no sin antes, por supuesto, mandar los 3 saluditos del video, claro que sí. Saluditos del video, claro que sí. El primer saludo va para Alejandra Calisto, que dice... En la siguiente, o en algunas de las siguientes actualizaciones, bufearán a Frank. Harán que, mientras menos salud tenga, más rápido atacará. Oh, eso está bueno, ¿ah? El segundo saludo para el WJ5, que nos pide... Tiene el poder de 1K a 1.1K. Habla del juego Blood. Y el último saludo va para John Delgado, que dice que quiere más del Blood. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Nos estamos viendo más y más. Él les quiere muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chau si toigan. Chau si toigan.